Que no Andy Lee, ya le dije que tengo buenas noticias Oh, usted es eso ciego, ya le dije que estoy ocupada y usted nomás está maloreando y maloreando Que no, que no, que no Otra vez, huyón alo es y su proteño anda Me pasaba rogando a María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía del rogar, del rogar, del rogar Y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la María pensando lo que se enojaría Y que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría María, lo que no querías, que andabas haciendo la mula Pero ya sabías que no había un día en tu corazón, corazón, corazón Y que algún día tú me lo darías Me pasaba rogando a María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía del rogar, del rogar, del rogar Y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la María pensando lo que se enojaría Y que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve cuando me dijo que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría María, lo que no querías, que andabas haciendo la mula Pero ya sabías que era mío y en tu corazón, corazón, corazón Y que algún día tú me lo darías María, lo que no querías, que andabas haciendo la mula Pero ya sabías que era mío y en tu corazón, corazón, corazón Y que algún día tú me lo darías